El número de muertos que ha dejado a su paso el fenómeno natural Iota por Nicaragua aumentó a 8, tras la muerte de dos personas que iban a bordo de un taxi, que se desplazaba por una carretera al suroeste de Managua, informaron este miércoles las autoridades. Iota, ahora degradado de presión tropical y ubicado sobre El Salvador, tocó tierra la noche del pasado lunes en el Caribe Norte de Nicaragua como un ciclón categoría 4. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres en Nicaragua todavía no cuantifica los daños, pero informes preliminares indican que Iota fue más catastrófico que Eta, que el pasado 3 de noviembre azotó esa misma zona. Por el momento, una alerta roja se mantiene vigente para el Caribe de Nicaragua y la amarilla para el resto del país.